Buenas tardes. Soy una vecina de Mataró, de la calle Valencia. Como en muchos sitios de Mataró, estamos padeciendo la plaga de los plataneros. El ayunamiento ha fulmigado, pero esto está igual o peor. En mi caso, he tenido que quitar cortinas, cerrar ventanas, cerrar balcón... Y con esas temperaturas, yo no tengo aire acondicionado. Pero, ya podéis imaginar cómo se está pasando en mi casa. Es todo el balcón, todo. Y está limpiado, pero al momento vuelve a estar otra vez. Y con el aire, siguen estando. Me los encuentro por todos los sitios cuando abrimos. En el lavabo, en la cocina, en la mesa cuando comes, en los sofás. Esto no se puede sostener. Así que, os pido ayuda, que me ayudéis a difundirlo, porque esta situación ya no se puede aguantar más. Le agradecería que el ayuntamiento tomara las medidas necesarias. Voy a mirar al toldo, no sé si con el sol se podrá ver. Pero, ¿veis todas esas cositas negras? Son bichos. Todo, todo. Y yo ahora, posiblemente aquí grabando, me están cayendo encima. Cuando ponemos la lavadora, hay que dejarla dentro, porque la recoges y está completamente llena de bichos. Así que, por favor, me gustaría que el ayuntamiento nos oyera. Y creo que haciéndolo así, será posible por seguirlo. Gracias.